El mundo es un círculo que gira sin parar En el hay personas que se atraviesan en el medio del camino Las cuales nunca vas a olvidar Este Rosario International Es tan difícil pensar en lo que fue el ayer Pero se me hace más difícil entender Que ahora eres el dueño de tu querer Te haría todo lo que tengo un instante por volverte a ver Y decirte que te amo una y otra vez Pero siempre que hay problemas decido correr En busca de un nuevo amanecer Y es que se me va el aliento Y aunque esté ganando Siento que yo pierdo Me quedo sin vida Cuando te recuerdo amor Es que se me va el aliento Y aunque esté ganando Siento que yo pierdo Me quedo sin vida Cuando te recuerdo amor Yo quería llegar primero Ahora siento que soy último en el hueco Se acerca el final El otro se lleva mi trofeo Ahora dime qué hacer Yo lo tendré todo Pero si no estás me muero Vivo atrapado en tu recuerdo Mi amor Mi amor Es que se me va el aliento Y aunque esté ganando Siento que yo pierdo Me quedo sin vida Círculo Amor Por más que yo no quiera El juego sigue en su favor Y yo Sigo pensando en Círculo Amor Por más que yo no quiera Amito que eres me ganó Es que se me va el aliento Y aunque esté ganando Siento que yo pierdo Te quedo sin vida Cuando te recuerdo amor Es que se me va el aliento Y aunque esté ganando Siento que yo pierdo Te quedo sin vida Cuando te recuerdo amor Eka Rosario A Milimor Entertainment White Toon Alex Riva Ebreo El 3 en 1 You already know daddy International We taking over the world Solo quiero que tú sepas Que tu recuerdo va más allá de mi existencia Nunca habrá palabra Que pueda expresar lo que tú significas para mí Sobre todo quiero decirte que te amo Y aunque te haiga perdido Este siempre será la dueña de este corazón Como padre Y aunque te haiga perdido Este siempre será la dueña de este corazón